Consumo de combustible con motor térmico. La medida más habitual es en litros cada 100 kilómetros. Los datos facilitados por la marca de automóviles son homologados según las normas vigentes y se dan en tres mediciones, urbano, carretera y mixto o medio. Estas mediciones las realizan los medios especializados, incluyendo en ocasiones el consumo máximo en busca de las mejores prestaciones. Consumo urbano en ciudad. Se considera un consumo de 7,3 litros cada 100 kilómetros. Los factores con más influencia son peso, par motor y desarrollo de transmisión, que es la relación entre la velocidad del automóvil y revoluciones por minuto en cada relación de caja de cambios. Consumo en carretera. Se da un consumo de 6,2 litros cada 100 kilómetros. Los factores más influyentes son aerodinámica, par motor, desarrollo de transmisión y peso. Los medios especializados suelen hacer mediciones en autopista y carreteras secundarias a las velocidades autorizadas. Consumo mixto. Es el resultado de los dos consumos anteriores, según el reparto de 36 y 64% en ciudad y carretera, lo que da en este caso 6,6 litros cada 100 kilómetros. Los factores con más influencia son los debidos al consumo urbano y consumo en carretera. En ocasiones se mide el consumo máximo. Se da un valor de 13,9 litros cada 100 kilómetros. Suele hacerse esta medición en circuito, buscando las máximas prestaciones. Los factores más influyentes son... Peso Aerodinámica Desarrollo de transmisión Trazado de la ruta y orografía Subidas y bajadas Desarrollo de transmisión Paralelu Más Desarrollo de transmisión Tearrollo de transmisión Desarrollo de transmisión Desarrollo de transmisión Desarrollo Gracias por ver el video.